La verdad que nuestro set es más reducido porque... Olvida todo el día de hoy y caminemos ya por la lluvia. Guarda en secreto este minuto y nos besaremos como la primera vez. Como poemas y fantasmas nuestro destino es abrazarnos. No me importa lo que digan, lo que quieran o lo que pensen. Aún así estaremos juntos hasta el final, hasta el final estaremos juntos. No me importa lo que digan, lo que quieran o lo que digan. No me importa lo que digan. No me importa lo que digan, lo que digan. Aún así estaremos juntos hasta el final, hasta el final. No me importa lo que digan, lo que digan. No me importa lo que digan. No me importa lo que digan. No me importa lo que digan, lo que digan. No me importa lo que digan. No me importa lo que digan. Gracias